Bueno, muy atentos a todo el procedimiento que debemos realizar. La Policía de Río Negro es un excelente trabajo que viene realizando de búsqueda, de detección de personas en las rutas, de una actividad que es muy importante a partir de, bueno, la orden de captura que tenía esta persona, la alerta azul, en realidad, bueno, ha dado hoy a las 4 de la mañana aproximadamente con esta persona, se encontraba invadiendo un domicilio para refugiarse, esconderse y, bueno, por denuncia de los vecinos fue atrapado y hoy, bueno, ya estamos tramitando todo el procedimiento correcto para que pueda ser extraditado a Chile. La etapa de investigación ya queda en manos de la justicia, tanto la justicia provincial como la justicia federal, que son quienes llevan las causas. Recordemos que, bueno, la razón por la cual se hace el pedido de captura son causas que están radicadas en Chile. Mientras esta persona estaba en Chile, sabíamos que tenía comunicación, y es más, hacía comunicaciones públicas, alentando las actividades delictivas que se producían aquí en la provincia de Rionero, las quemas, los atentados. Una vez que entra en una situación de estar prófugo, deja de tener este tipo de comunicados, pero seguía siendo intensamente buscado aquí en la zona por rumores de que podría encontrarse aquí. Así que, finalmente, la policía de Rionero, en un excelente trabajo, logra dar con esta persona. A primera hora de la mañana, la ministra de Seguridad, Betiana Minor, se comunicó con el ministro Aníbal Fernández para informarlo sobre esta situación y ponerlo al tanto. Y además, porque ahora, ya la tramitación con Chile, son, digamos, gestiones que se hacen a nivel federal. Así que, bueno, estamos trabajando en conjunto. La verdad es que la zona se ha visto clasificada a partir de este trabajo en conjunto, de esta decisión, no solo del Ministerio Nacional, que, bueno, que tuvo un operativo exitoso allí en la zona de Mascarri, sino la claridad de la jueza y la fiscal federal manteniendo orden de captura respecto de las personas que están cometiendo el conflicto. Por lo tanto, creo que el resultado que tenemos, además de, como digo, el trabajo de la policía de Rionero, es el poder aunar criterios y mantener todos la firme convicción de que no toleramos delitos, que no toleramos abuso de armas, que no toleramos agresión hacia los bienes ni a las personas. Aquí hay que entender que lo primero es el cumplimiento de la ley, la pacificación de la zona. No ha habido ninguna situación que pueda ser cuestionable por parte de la policía porque se ha actuado en consonancia con lo que indica la ley. Así que no habría razón para tener ningún tipo de reacción porque, en definitiva, bueno, se está procediendo como corresponde.